La verdad es que cada día aquí la gente coge un fundamento para avanzar y progresar que es demasiado. Este año ha visto muchísimo nivel. La verdad es que cada día hay tres cuadrillas. La verdad es que tiene importancia la cantidad, la calidad también, pero la cantidad quiere decir que es un concurso de renombre. La verdad es que es un concurso de renombre. Estamos creando y pensando ideas, algo novedoso para que resalte el 50 concurso que además coincide en el mismo año con las jornadas de exaltación de la Ruta del Tambor, que se celebrarán una semana antes. Queremos hacer a lo largo de la semana algo que se recuerde. ¡Gracias! 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 y estamos muy contentos de que nos tengan en cuenta siempre. Que hay grupos que nos ganan y tocan muy bien y hay un buen alto nivel y lo bonito es participar. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano!